ejemplo y una referencia. Fue en el marco de esa sinergia que se generó, que decidimos generar esta primera instancia de sensibilización internacional, con un giro regional, si se quiere, invitando a participar a Romulo Bertoia, que es el fundador del capítulo Lean Construction Argentina. La idea de este encuentro es justamente sensibilizar, compartir experiencias y buenas prácticas constructivas a partir de la aplicación de Lean en los proyectos, y aportar lo que es la generación de la comunidad Lean en la región, y bueno, empezar a caminar en este camino en Uruguay, y bueno, fortalecer lo que es el desarrollo también en otros países de la región. Les voy a presentar muy brevemente, César Guzmán es ingeniero civil de la Universidad Católica de Perú, es máster en dirección de la construcción por la UEM y por la UPC, es MBA por Centrum Católica, César es gerente general de productiva de Grupo Edifica, es director de la Cámara Peruana de la Construcción, es presidente del capítulo Lean Construction Perú, es profesor de posgrado de la UPC y es expositor internacional en temas de Lean Construction. Rómulo Bertoia es arquitecto, director de empresas y trabaja en la gestión de desarrollos inmobiliarios y de marketing, es socio y director de la desarrolladora inmobiliaria Pensaer S.A., empresa que gestiona y desarrolla sus proyectos basados en el triple impacto, utilizando Lean Construction, BIM y normas ISO. Es cofundador del estudio de arquitectura Gastón Bertoia Gastón, es fundador y miembro del capítulo Lean Construction Argentina, es miembro de la Asociación de Empresarios de Vivienda Argentina y es miembro de la Asociación Civil Moverse. Bueno, sin mucho más, le doy la palabra a César Guzmán, la idea es que él tenga primero su participación, en la medida que surjan preguntas nos pueden ir haciendo las preguntas por el chat en forma pública y luego al terminar su exposición contestaremos las preguntas y luego pasamos a la participación de Rómulo, que también tendrá su espacio para preguntas al final. Bueno, gracias a todos. Ok, muchas gracias Florencia, gracias por la invitación, gracias a la Cámara Uruguaya de Construcción, de hecho estas oportunidades que hacen que podamos unir los países de Latinoamérica, sobre todo en temas de eficiencia y en una industria que la que sabemos es muy golpeada por temas de variabilidad, complejidades de todo tipo, es importante que podamos estrechar vínculos de cierta manera en esta filosofía, en la filosofía Lean Construction, como les voy a comentar un poquito cómo nos ha ido acá en el Perú, y que nos ha traído en realidad bastantes cosas buenas a las empresas, así que sin más les voy a compartir mi pantalla, de hecho también aprovecharlo de saludar a Rómulo, que definitivamente siempre es bueno verlo, y ahora con este tema de las cosas buenas que hay, si hay algo bueno de la pandemia es que creo que nos ha acercado mucho más a todos y podemos conversar, así que he tratado de tenerlo en una conferencia y ya también les contaré cómo les fue en Argentina con todo este tema. Bueno, básicamente voy a explicarles cuando conversaba con Florencia un poquito la idea de hoy era contarles cómo nos ha ido acá en el Perú, cómo llegó la filosofía Lean a nuestro país, a Perú, y cómo lo hemos venido desarrollando, ¿no? Las cosas buenas y las cosas malas, los aciertos y desaciertos que hemos tenido, yo creo que en este camino a la mejora continua no hay nada de lo que no se aprenda, tanto las cosas buenas como las cosas malas, de hecho es un poco lo que nos ha traído la filosofía Lean a las empresas de acá del Perú. Bueno, lo primero que les quiero contar y es un poco cómo llegó Lean al Perú, de hecho tuvimos nosotros la suerte de tener una persona que lamentablemente ya no está con nosotros, que es el ingeniero Virgilio Guido, él llegó más o menos a mediados de los 90, 96, 97 al Perú, y empieza a trabajar, bueno, él fue el ingeniero civil de la Universidad Católica del Perú y hizo un doctorado en la Universidad de Berkeley, luego se fue a trabajar a Chile como docente, a la Universidad Católica de Chile y regresa al Perú por el año 97, 98, y empieza a trabajar en estos lineamientos Lean Construction, de hecho hay muchas anécdotas de Virgilio, yo particularmente no lo conocí en persona, pero tengo amigos muy cercanos que trabajaron con él, me decían que él fuera de serie, que era muy adelantado a lo que había en ese momento, muy adelantado a su época, como dicen, una de las cosas que me acuerdo de las historias que me contaban, que era que Virgilio, en cuanto regresa, conversa con gente en ese tiempo de Grañi Montero, bueno, Grañi Montero es una de las empresas, al margen de la coyuntura, Grañi Montero era una de las empresas más grandes del país, y bueno, Virgilio le dice pues que no sabían construir, ¿no? Imagínense que venga un ingeniero, ¿no? de afuera del país y viene y le dice a la empresa más grande que no sabían construir, ¿no? que en ese minuto lo votaron de la oficina de la persona con la que estaba hablando de Graña, pero seguidamente, de hecho, Graña un poco lo escuchó, y definitivamente Graña es una de las empresas que al principio, junto con nosotros, con Edifica, Productiva, y otras cinco o seis empresas, arrancamos el capítulo, yo les voy a contar cómo, pero definitivamente es así como empezó, es por eso que, de cierta manera, en el Perú, si bien es cierto, nos falta mucho por tener el entendimiento de la filosofía, hay mucho ímpetu, y yo diría que muchos avances en esta filosofía que tantos frutos nos da, porque empezamos casi, casi, se podría decir, con la movida que hubo en el mundo, ¿no? Acuérdense que Inconstruction se acuña casi, casi por el año 93, bueno, obviamente venía toda la historia de atrás con Toyota y demás, pero estuvimos muy cercanos a cómo empezó todo, por eso que tuvimos esa suerte, y por eso empecé diciendo que tuvimos mucha suerte de que Virgilio pudiera traer esto al Perú tan tempranamente. Bueno, este es un librito que, de hecho, Florencia lo he podido conseguir en PDF, se los voy a mandar para que lo tengan, de hecho, este es un libro que lo publicaba el Fondo Auditorial de la Universidad Católica, lamentablemente hace muchos años que no lo publica, cada vez que me puedo ir a la Universidad Católica entro a la librería y no lo encuentro, pero bueno, ya está en PDF, así que se los voy a pasar para los que lo vean. En realidad es un libro muy simple, muy práctico, es un libro que habla justamente porque hay obras de construcción en Lima, es un estudio de 50 obras de construcción, sobre todo de edificaciones, y bueno, dentro de lo que él nos deja es un diagnóstico crítico y propuesta, le llama la propuesta CBG, porque así se llamaba su empresa en ese tiempo, y nos habla un poco de las planners, de cartas balance, nivel general de actividad, y cómo volver a construcción, y cómo tendría que esta, de cierta manera, progresar dentro del país, entonces, de hecho, me queda pendiente para mandárselos. Bueno, y después, ¿cómo va avanzando esto? De hecho, ¿qué es hoy día el capítulo del Inconstruction? En el mundo se mueve de maneras distintas, en realidad, hay algunos que formalizan más o formalizan menos, ya Rómulo les contará su experiencia particular. Nosotros, por un tema, decidimos hacer una organización sin fines de lucro, la formamos en el año 2011, y, de hecho, la formamos en el 2011, porque ese mismo año, perdón, ese mismo año, era el IGLC, acá en Lima. Entonces, fue un poquito el caldo de cultivo, para que nosotros nos pudiéramos juntar y empezar, más formalmente, a unir involucrados, o stakeholders de la industria, que estuvieran buscando algo distinto, ¿no es cierto?, algo distinto en construcción, que tuviera que ver con eficiencia. Básicamente, lo que nos propusimos fue tres objetivos, que hasta hoy día los mantenemos, y, de hecho, que ya les voy a contar con las diapositivas que vienen. La primera, era generar y compartir conocimiento alrededor de la filosofía del INConstraction. Definitivamente, es algo que pensamos que era fundamental, porque teníamos que dar a conocer esta filosofía en el Perú, y queríamos que todos las compartieran. Particularmente yo, la empresa a la que represento, y muchas empresas en el Perú, bueno, obviamente, también como la Cámara Uruguaya de Construcción, sabemos que agremiarnos es importante, porque podemos llevar nuestras inquietudes a un nivel mucho mayor, y poder, de cierta manera, elevar la productividad, en este caso, del sector construcción. Entonces, ese era el primer objetivo. El segundo era promover la aplicación del INC en la industria de la construcción en Perú, que, de cierta manera, este es el primer objetivo que tuvimos hace muchos años. Creo que yo este cambió para tratar de promoverla a nivel Latinoamérica. Es por eso que hoy día estamos con ustedes tratando de conversar, compartir un poquito lo que hemos estado haciendo. Y el tercero, que no por ser el tercero es el menos importante, yo diría que probablemente, si no está al mismo nivel, es más importante que todos, probablemente, es orientar las actitudes académicas y de investigación necesarias para fortalecer la industria de la construcción. Es decir, crear el nexo, crear el vínculo entre la academia y la industria. ¿Por qué? Porque yo he tenido la suerte de, gracias a Dios, de estar en muchos países de Latinoamérica, y creo que todos adolecemos más o menos de lo mismo. Y una de las cosas es que el tema de lo que nos dan las universidades no es muchas veces con lo que salimos al mundo laboral, sobre todo en gestión de proyectos de construcción. Entonces, nos trazamos este objetivo para que podamos estrechar estos vínculos. ¿Ok? Bueno, acá hay un poquito que les cuento básicamente qué es lo que hemos venido haciendo desde el año 2011. Como les decía, el año 2011 fue el IGLC en Perú, el IGLC o IGLC, es como el Mundial in Construction, se da todos los años en una ciudad distinta, y de cierta manera, lo que recoge este congreso, ¿no es cierto?, es más o menos una semana de trabajo, donde hay una parte que es el Industry Day, que es un día donde estamos los industriales exponiendo los trabajos que hemos hecho, o los casos de éxito, o las causas por mejorar que tenemos. Y por otro lado, está también los que tienen pasantías o doctorados en el mundo de construcción, en el enfoque de la Inconstruction, ese es el segundo punto. Y el tercero está por todos los papers. La filosofía de la Inconstruction se mueve mucho a través de papers, es decir, esta suerte de escritos que todas las personas relacionadas al mundo de la Inconstruction pasan por un filtro de los, digamos, gurús de la Inconstruction, y los mejores papers se exponen en este congreso. Bueno, entonces ese año empezamos, y nos propusimos dentro de las metas hacer un congreso bimensual, es por eso, bianual, perdón. Bueno, acá hay fotos, algunas como pueden ver, de la formación del capítulo, ¿no? Bueno, ahí estoy yo, unos años más joven, ¿no? Sin barba y con el pelo más corto, pero bueno, con menos peso, también creo, pero estamos ahí, ahí de cierta manera, si ven esta foto, está Glenn Ballall y Greg Howell, como saben, no sé si sabían, pero lamentablemente Greg falleció hace poquito, si no me equivoco, hace menos de un mes, que partió una pérdida bastante sentida en el mundo Lean, pero bueno, básicamente ellos nos visitaron, y después nos visitaron muchas veces más en realidad, el 2011 hicimos el primer congreso nacional Lean Construction, donde atacamos temas de principios Lean, básicamente para dar a conocer la filosofía, en el 2013 empezamos con muchos talleres y muchas charlas, en el 2014 tuvimos conversatorios internacionales, me acuerdo si no me equivoco vino, no sé si Alan Mossman o Dean Reed, que nos acompañó, los dos, los dos vinieron, los dos, sí, vino Alan Mossman y Dean Reed, nos acompañaron en 2014, el 2015, el 2015, bueno, se nos pasó la verdad con la organización este tema bianual, y el segundo congreso lo hicimos el año 2015, este fue más orientado hacia herramientas, el primer congreso lo hicimos de un poco el entendimiento de la filosofía, y el segundo de herramientas Lean Construction, y luego ese mismo año hicimos muchas conferencias para los asociados, charlas, tuvimos ya empezar a tener conferencias internacionales, este, de hecho por ahí lo he visto a Manuel, a Manuel Alejandro, un gran amigo de México, que nos invitó a este foro de normatividad de obra pública, este, bueno, y la pasamos muy bien, empezamos también a compartir con muchos países esta filosofía, bueno, seguimos, para no ocurrirlos un poco con la historia, en el 2016 empezamos ya a hacer estudios de productividad, al principio habíamos hecho mucha discusión, y luego ya empezamos a hacer investigación, hicimos nuestro primer estudio de benchmark, donde pudimos ver cómo se movía el trabajo productivo, el trabajo contributario, y el trabajo contributario en las obras de construcción en el Perú, bueno, la verdad que nos sirvió bastante, porque empezamos a poder compararnos entre nosotros, ustedes saben que el hecho de medir y compararse, lo que alienta es una competencia sana, y una mejora continua, entonces, nos sirvió mucho esta, esta suerte de benchmark que hicimos en el 2016, y acá hay un poquito, también, lo que empezamos a hacer en el 2016, que es la creación de capítulos estudiantiles, básicamente, una de las cosas que nos dimos cuenta, como les decíamos, es tratar de, de, linkear la industria, con la academia, y empezamos a formar muchos grupos de estudiantes, que tenían que ver con, esto, digamos, para, de mayor a menor, a veces, muy formal, a veces, no tan formal, porque muchas universidades son, tienen muchos procedimientos, nosotros llegábamos, a veces, con los grupos de estudiantes, o a veces, con una suerte de convenio que se formaba, pero, para uno, para otro, nosotros estábamos ahí, y era lo que hacíamos, ya en 2017, empezamos, a hacer, lincoffees, que en realidad, acá en la presentación, ponemos lincoffee, pero en realidad, lo que más no funcionaba, es linbir, ¿no es cierto? Porque de hecho, a la gente, con una cervecita y una pizza, la puedes, este, motivar más, a que, a que se junte, así que, este, nada, empezamos a hacer, esta suerte de formatos, mucho más casuales, mucho más informales, donde, puedes usar un tablero Kanban, o donde puedes usar, ciertas herramientas lin, pero lo importante, es seguir generando, y compartiendo conocimiento, eso era un poquito, lo que nos ayudó, el año 2017, empezamos a hacer, mucho más talleres, de choosing by advantages, el taller bilego, de hecho, herramientas, ya un poquito más sofisticadas, el 2017, entramos, a hacer un congreso, otro, el tercero, en este caso, que habló de transparencia, y, y eficiencia, de hecho, que en este año, en nuestro país, lamentablemente, se empezó ya, a hablar, o a saber, un poco de los temas, bueno, temas que ya se sabía, en realidad, de corrupción, y demás cosas, y también estábamos golpeados, por el fenómeno del niño, entonces, se prestó mucho, el congreso LIM, para darle una opción fresca, a cómo hacer en la construcción, sin caer, en malos, digamos, en malos hábitos, ¿no? Bueno, acá están los LIM, como les decía, ya los oficializamos, para el año 2018, empezamos a hacer los famosos, Gemba Walks, los Gemba Walks, son, de cierta manera, una suerte de ir al campo, ¿no? El famoso, go to Gemba, o ir al, a donde se produce el producto, de los japoneses, y empezar a hacer visitas, a las obras de las empresas, del capítulo, para que todos los, digamos, todos los que querían conocer la filosofía LIM, vieran cómo se aplica en una obra real, ya dejamos un poco, lo que llamamos los ingenieros el gabinete, para pasar un poco a la práctica. El año 2019, ya el año pasado, y llegando un poco al final, tuvimos el último congreso, que fue en septiembre del año pasado, este, ahí pudimos invitarlo a Rómulo también, para que nos acompañara, de hecho, con un poco, tenía mucho que ver el tema, ya Rómulo les contará, pero él es, él es cliente en construcción, entonces, hoy día, lo que estamos trabajando mucho en el país, y también dentro del capítulo, es este tema de integración y colaboración de la construcción, porque de hecho, es necesario, con todo este tema que ha pasado en Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica, ver otra manera de hacer negocios, y de hecho, la respuesta está en modelos integrados, los modelos de colaboración, que tiene metodologías, que hoy en el mundo se usan, como Virtual Design and Construction, donde puede juntar sesiones AIS, puede juntar el BIM, puede juntar el PPM, que básicamente, son componentes, que hacen que, podamos hacer negocios, con menos riesgo, y mucho mayor rentabilidad, y menos complejidad, entonces, eso fue nuestro último congreso, y que quisimos apuntar, hemos ido evolucionando, un poquito, lo que queríamos proyectar, en nuestra industria, bueno, básicamente, esto es el año 2019, y el 2020, nos agarró un poquito, el problema, que ya todos conocemos, de coyuntura, así que, tuvimos la idea, un poco, bueno, sobre todo de Pepe, que es el coordinador general, del capítulo, de hacer estos famosos Lean Talks, ¿no es cierto?, donde hemos tenido, justamente, lo que les comentaba, al principio, esta cercanía, que nos ha dado el mundo virtual, hemos tenido el lujo, de tener, expositores, de todo el mundo, de diversos tipos, de diversos tipos, y que nos puedan acompañar, en pasarla, mucho más, mucho más cerca, a todo este problema, que tuvimos, ¿no? Bueno, ahí pueden ver un poco las... las fotos, para los que lo conocen, bueno, en fin, acá dentro un poquito, comentarles ya, qué es lo que queremos lograr, en realidad, nosotros con el capítulo, y dentro del plan estratégico, que nos trazamos, dentro de los objetivos, que ya teníamos, la visión, y la visión del capítulo, hay un tema, de engranar, estos tres componentes, que de cierta manera, no están, no voy a decir, que hoy día, lo tenemos así, pero aún no están alineados, pero cada vez damos, más pasos, para llegar a esto, por otro lado, tenemos clientes, que nosotros llamamos clientes, a las empresas, básicamente, o sea, empresas clientes, empresas constructoras, empresas proveedoras, y, la empresa, la empresa estado, ¿no es cierto? Como por decirlo de alguna manera, el sector público, ese es un gran, componente, del sistema, que queremos formar, el otro punto, está en, de cierta manera, dar, un peso más profesional, a instructores, y consultores, porque de hecho, por ejemplo, este, muchas veces, no se, no se logra, engranar del todo, porque, no se tienen, personas capacitadas, para que puedan, soportar, este manejo, en las empresas, entonces, muchas empresas, salimos, me incluyo, como productiva, a tener, consultorías, para que soporten, nuestra organización, y muchas veces, eso en el Perú, no había, entonces, lo que hemos hecho, es generar, esta plataforma, dentro del capítulo, para que haya, instructores, consultores, que puedan soportar, esto en las empresas, y, el tercer, la tercera pata, de este engranaje, es los estudiantes, como le decíamos, este tema del, capítulo, lo que ha hecho, es llamar a los estudiantes, para que primero, crear este, este despertar en ellos, que sepan que hay algo distinto, a lo tradicional, en todo aspecto, en productividad, en colaboración, en integración, y que, se unan al capítulo, para que empiecen a trabajar, desde ya, el efecto, soy honesto, ha sido bastante bueno, tenemos muchos casos, de éxito, donde, estudiantes que empezaron, a tener charlas, capacitaciones, dentro de las universidades, hoy día, trabajan, en las empresas, del capítulo, y lo que hacen, en realidad, es formar, un círculo virtuoso, donde podemos, tener ya, gente preparada, que sale, de las universidades, no le voy a negar, que no es del todo, no de todas, pero de cierta manera, lo tenemos, de alguna manera, y obviamente, generando, empresas que capacitan, empresas que instruyen, y que pueden soportar, este círculo virtuoso, en las universidades, mismo, solo para comentarles, ya hace varios años, hicimos un programa, de formación, o no, más adelante, les voy a enseñar, de qué se trata el programa, pero era formación, para profesores, de universidades, para que ellos, puedan dictar, estos cursos, para que los, formadores, de las universidades, puedan tener esto, y puedan dar, este primer escalafón, que necesitamos, en la industria, bueno, básicamente, acá les enseño, un poco, de las fotos, de nuestros miembros, corporativos, yo creo que no, no viene al caso, detallarlo mucho, los miembros, corporativos, son, empresas, como les decía, clientes, constructoras, no hemos tenido, la suerte, todavía, de tener, una empresa del estado, nos hemos acercado, mucho a ellos, en realidad, por distintos medios, que es un poco, la idea, estas son empresas, por ejemplo, que capacitan, no es cierto, que están dentro del capítulo, y que también, se soportan, de todo lo que nosotros, les podemos dar, como capítulo, para que ellos, capaciten, y tenemos, grupos estudiantiles, en total, tenemos aproximadamente, dos, cuatro, unas, unas doce universidades, algunas entran, otras salen, pero en realidad, están, en todo el país, hay, si, más, ustedes saben que, uno de los problemas, que tenemos en el Perú, es que es muy centralizado, en Lima, pero hemos tratado, de, descentralizar, este tema, y por ejemplo, tenemos, esta universidad, que es San Antonio Navarro, en el Cusco, tenemos, la UPAO, que es de Trujillo, la Universidad Continental, que es de, que es de Huancayo, bueno, y en fin, esta universidad, andina, si no me equivoco, es de, de Puno, no, del Cusco y Puno, en realidad, tiene sedes, en todo el sur del país, y bueno, en general, donde nos llamen, hemos tratado de estar como capítulo, porque sabemos que esto, genera, altos réditos, al final, este es el programa, un poco, que les quería comentar, que de hecho, dicho ese paso, tenemos mucho de información, que, que podemos, transmitirle, este, a ustedes también, Florencia, en estos programas, y si gustan tenerlos, sin ningún problema, es un, se llama, le llamamos, educación de formadores, o de líderes lean, donde tenemos, siete módulos, básicamente, y, estos módulos, empiezan desde una introducción, lean construction, pasando por last planner, ahorita voy a entrar un cachito, a comentarles, que es el last planner, luego, planeamiento lean, trenes de trabajo, o las sectorizaciones, o lo que se conoce, como tag time, en otras industrias, el tema, de mejora continua, que es, este, muy, muy, es una, es un concepto muy fuerte, que maneja, que se maneja, en la industria, lean construction, obviamente, la cadena de valor, y, un poquito, de la introducción, del target value design, que es, un tema, no diría yo, más sofisticado, pero es un tema, que en realidad, no se le ha metido, mucha mano, como decimos, acá en Perú, y es importante, porque, ya, este, como saben, en el Perú, en los últimos, Panamericanos de Lima, 2019, empezamos a trabajar, con contratos colaborativos, ahí hay todo un tema, que en realidad sería, motivo de otra charla, probablemente, de hablar de, si es que el contrato, o el sistema, de hecho, que yo creo, que lo que más se soporta, el tema, es tratar de tener un entorno, un sistema colaborativo, se conoce más como contrato, de hecho, pero creo que, justamente, herramientas, como el target value design, el, el, el SBD, el choose it by advantage, son herramientas, que justamente soportan, todo este nuevo tema, de integrar un poco, la construcción, el diseño y la, y la ejecución de las obras. Bueno, ya para ir terminando, quería dejarles, dos temas nomás, justamente, el primero, que les coloco acá, es un poquito, como concepto, en qué trabaja, Link Construction, Link Construction, trabaja, sobre, la plataforma, de, todo la, todo lo que nos dejó, la industria, Toyota, no es cierto, este, todo el tema, de mejora continua, y sobre todo, una de las partes fuertes, de Link Construction, está, en lo que le llamamos, el flow management, o el flujo como producción, de hecho, que este flujo como producción, sirve para tener sistemas, de producción eficientes, acuérdense, que nosotros, en construcción, lo que hemos hecho, es, customizar, o tropicalizar, las herramientas, de otras industrias, seriadas, y llevarlas a construcción, en ese sentido, lo que hemos hecho, es, tomar eso, y por ejemplo, el gráfico, que están viendo, en este momento, puede servir, no solamente, para hacer edificios, carreteras, puentes, centrales hidroeléctricas, sino sirve para hacer, automóviles, este, camisetas, latas de atún, en realidad, cualquier cosa, que sea una producción, seriada, pueden seguir, estas tres etapas, así que ya saben, si nos va mal, en construcción, esto no puede servir, para hacer hasta burguesas, este, eso es lo que siempre digo, tenemos, la filosofía Link, nos da otras oportunidades, no solo en construcción, ¿cómo se, cómo se maneja esto? Tres etapas, súper simples, la primera etapa, hacer que el flujo de obra, sea continuo, no pare, justamente la idea, de la producción como flujo, muchas veces, nos centramos en construcción, en el proceso, y decimos, este proceso, tiene que ser eficiente, y este otro de acá, el proceso de acero, el proceso de concreto, el proceso de encofrado, no sé si ubican la palabra, como encofrado, a veces le dicen, molduras, en otros países, pero básicamente, es eso, y no nos damos cuenta, que en realidad, lo primero que tenemos que soportar, es el flujo de la obra, entonces, en esta primera flecha, la flecha representa el flujo, y de cierta manera, los procesos más chiquitos, o los rectángulos más pequeños, y más grandes, nos dan la idea, de que esto no está balanceado, la segunda etapa, una vez que nosotros, hemos logrado que los flujos, sean continuos, lo que tenemos que tratar, es que sean eficientes, y para que sean eficientes, si se dan cuenta, ahora los procesos, todos los rectangulitos, están del mismo tamaño, eso significa, que hemos balanceado el trabajo, cuando nosotros, balanceamos el trabajo, dejamos de tener inventarios, y si dejamos de tener inventarios, dejamos de tener pérdidas, un poco, va por ahí, esta segunda etapa, y la tercera etapa, una vez que hemos logrado, que los flujos, son eficientes, y continuos, recién trabajamos, en procesos eficientes, como lo caracterizamos, en este simple esquema, tenemos estos procesos, más pequeñitos, rectángulos, más pequeños, esto que es, básicamente, hacer, cada proceso, más eficiente, pero siempre, luego, de mantener el flujo, que es lo bonito, del link, o sea, como siempre digo, que no es, solo una filosofía, no es, solo una forma de pensar, una manera, de hacer las cosas, sino, el link, o sea, también es, darnos herramientas, por ejemplo, para la primera etapa, podemos usar las planer, que ahora les voy a comentar, un poquito más, las planer, y manejo de variabilidad, en la segunda etapa, para que los flujos, sean eficientes, tenemos todo el tema, de sectorización, o temas de trabajo, y aplicamos principios, de física y producción, y para la tercera etapa, usamos estudios, de tiempos y movimientos, como las cartas balance, que hace que, tengamos más trabajo productivo, y acortemos, o eliminemos, el trabajo no contributorio, o adelgacemos, el trabajo contributorio, rápidamente, ¿cuál es esta herramienta, de las planer? Básicamente, las planer, lo que trata de hacer, es, decantar, una serie de planificaciones, macro, a llevarlas al micro, hay una, hay un concepto, link, que se llama, en inglés, es, the last responsible moment, o el último momento responsable, lo que tratamos de hacer, con, el last planner, es, cumplir, este principio, y tratar, ¿no es cierto?, tratar de hacer, que, la planificación, o la programación, sea confiable, ahora, ¿cómo hacemos esto?, bueno, decantando, primero, las planificaciones, y ya, hoy día, hemos, nos hemos dado cuenta, hace no muchos años, diría, hace no más de 10, o 12 años, nos hemos dado cuenta, que tenemos que, llevar el efecto de, de cierta manera, de la planificación colaborativa, ¿por qué?, porque estas planificaciones colaborativas, como pueden ver en esta foto, donde están todos los involucrados, bajo un formato, de una sala de producción, altamente visual, lo que genera, es el compromiso, entonces, pasamos al principio, que tiene mucho que ver, con, la filosofía link, que son las personas, link construction, es respeto por las personas, y ese respecto, se, se traduce, en este caso, en, confiar, y programar, con las personas, para que adquieran compromisos, y bueno, esta es una foto más, de hecho, de otra obra, de hecho, como se dan cuenta, esas son fotos, antes de la pandemia, porque están sin las pantalillas, sin las caretas, pero básicamente, es esto de acá, y solo para terminar, y de repente pasar algunas preguntas, dejarles esta idea, que, link construction, si podemos resumirlo, en dos grandes frases, es maximizar el valor al cliente, y minimizar desperdicios, muchas veces, cuando pensamos, en estas dos cosas, podemos tener, muy rápido, la, el concepto claro, no, muchas veces, nos podemos confundir, entre, entre muchas ideas, y conceptos, pero siempre acuérdense, de estas dos grandes frases, maximizar el valor al cliente, y minimizar desperdicios, siempre que nos enfoquemos al cliente, y como maximizamos valor, el, el norte de nuestras empresas, va a ser el adecuado, ok, bueno, eso era todo lo que les quería, comentar el día de hoy, de hecho, les dejo algunas de, de mis redes sociales, este, mías del capítulo, bueno, de las páginas que manejamos, o si es que quieren, eh, contactarme, o contactar al capítulo, de hecho, ahora Pepe les va a dejar un poquito, en el, en el grupo, las páginas que tenemos, y, eh, nada, con eso, agradecerles, y creo que, debería tener algunas preguntas, por ahora, me, 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 con ustedes. Gracias, César, muchas gracias por tu presentación, no sé si, si, si alguien de la, de la audiencia, tiene alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran sumar. pueden activar su micrófono, y su cámara, para conocernos. La idea, justamente, de introducir, este, cuál es la situación, en Perú, de Lean, cuál es el camino que han recorrido, este, particularmente, cómo trabaja el capítulo, Lean Construction, en Perú, y bueno, introducir, obviamente, lo que tiene que ver con la filosofía, Lean, algunos conceptos, para dejarnos pensando, y bueno, este, para trabajar sobre eso, no sé si alguien tiene alguna consulta, si no, pasamos a la participación de Rómulo. ¿Denis Castañeda? Si querés activar tu, Buenas tardes con todos, mi nombre es Denis, una consulta para el ingeniero César, ¿no? Soy de Perú, ingeniero, mi consulta, mi inquietud es, perdón, ingeniero, buenas tardes, con todo. ¿Qué tal, Denis? ¿Cómo estás? Ingeniero, este, soy de acá de Perú, mi inquietud, y mi consulta es, ¿cómo usted ha generado, ha logrado, el compromiso de los subcontratistas, en, al momento de hacer el tema de la reunión, Pool Planning? Porque, bueno, yo tengo, estoy estudiando, y el tema de Lean Construction, nos han explicado un poco el tema, de cómo son esas reuniones, ¿no? Un subcontratista, este, yo, yo tengo que dar esto, ¿no? Pero para esto, yo necesito de ti esto. Mi inquietud es, en mí, cómo se logra ese, ese nivel de credibilidad, entre cada subcontratista. Porque, según lo que yo entiendo, es un tema de palabra, nada más, que yo, para el día miércoles, te voy a entregar, el acero liberado, ¿no? Y ahí entramos con el encofrado. ¿Cómo logramos ese nivel de credibilidad, tan solo de palabra? Gracias. ¿Qué tal, Lenny? de hecho, es una pregunta, bastante recurrente, en nuestro sector. En realidad, la respuesta, es bastante simple, lo que no es simple, es lograr, la respuesta que te voy a dar, porque, de hecho, o sea, llevarlo a la práctica, es lo complicado, ¿no? Porque la respuesta se transfiere a capacitación, y concientización, sobre todo, del modelo que nosotros queremos proponer, que el contratista, o el subcontratista, en este caso, entienda, todos estos temas que, en cortito les he dicho, ¿no? El tema de física y producción, que sepan, por ejemplo, que una sectorización, este, eleva el nivel de eficiencia, de la ejecución de su partida, que, si es que él participa, en estos talleres de pool planning, que están en el last planner, eso eleva la confiabilidad, de todo el sistema, ¿no es cierto? Y, por lo tanto, también eleva su productividad, la idea es llegar, a ese entendimiento. Ahora, ya lo que te puedo decir, en la práctica, lo que yo creo que, en realidad, hace el cambio, es que nosotros mismos, como contratistas generales, como clientes, nosotros mismos, creamos en eso, porque, lo que pasa, es que, y lo que he visto muchas veces, es que, el error no viene, del subcontratista a veces, sino el error viene, de los que manejamos el proyecto, donde le decimos, ven a la sala de producción, y le imponemos las cosas, este, y no le damos los recursos, para que lo haga, entonces, él está, prácticamente, viviendo lo mismo, pero en otro formato, yo creo que, hay lo posible, que primero nosotros entendamos, qué es lo que queremos, tengamos al subcontratista, como un socio estratégico, ¿no es cierto?, que entendamos, que no hay que contratar, al más barato, no quiero decir, que salgamos a contratar, al más caro, al mercado, no, que no salgamos a ver, qué nos da solo el precio, sino, que contratemos, por el nivel de colaboración, y de compromiso, yo creo que ahí empieza el cambio, o sea, a escoger, obviamente, personas, o empresas, que quieran trabajar en esto, y nosotros, ser los primeros, en, poner la plataforma, entenderlos, hacerles caso, qué es lo que necesitan, porque al final, ellos son los que hacen el trabajo, ¿no? Yo creo que, eso, como te digo, Denis, no es complicado de decirlo, lo que me ha pasado en la práctica, es complicado hacerlo, no es que en todas las obras me funcione, hay obras que no arrancan, y tengo complicaciones, como todos, pero, pero sí, también he tenido, muchos, muchos, este, casos de éxito, donde ha funcionado, donde los mismos contratistas piden, empiezan a pedir, oye, ¿cuánto planificamos? Porque, porque pueden ponerse de acuerdo, ¿no? Yo creo que, por ahí va un poquito la respuesta. Gracias. Buenas tardes. Hola Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, yo soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, bueno, la verdad que me interesó mucho el tema, tengo una consulta respecto a los términos de calidad, no sé si, vi que el diagrama de flujo, está basado en la eficiencia, pero, también hay otro término que es eficacia, y productividad, luego de la eficacia y productividad, viene la calidad, entonces, no sé si el diagrama simplemente se basa en eficiencia, porque eso fue lo que entendí, y balance, no sé si me puede dar un poco más de referencia respecto a eso. Claro, claro, Freddy, mira, en realidad, todo lo que, todo lo que, te he comentado hoy día, tiene mucho que ver con la calidad, ¿no? Acuérdate que, este, como les comentaba, sino que, de hecho que el tiempo es cortito, y como les digo, te doy para hablar tendido de esto, ¿no? Esto viene, de un concepto del Total Quality Management, que se llama, o calidad total, que sale en contraparte a la cantidad total, si nos remontamos al siglo pasado, a mediados del siglo pasado, nos remontamos al tema de Ford, que era la cantidad total, y cuando empieza a sacar Toyota, el tema, un poquito de sacar, cero desperdicios, ¿no? Este, definitivamente, como yo siempre digo, ¿no? Y los japoneses empiezan a trabajar, en temas de calidad, ¿no? No eran porque eran filántropos, ¿no? O querían la calidad para el mundo, de cierta manera, yo le digo así, de esta manera cruda, ellos se dieron cuenta, que trabajar en calidad, era eficiente, y era rentable, o sea, pasar este, este bache, o esta ola, no sé cómo, conocen la palabra, pasar una ola, la ola, y llegar a ser una empresa, que trabaja, este, de cierta manera, con el entendimiento de calidad, hace una empresa más rentable, entonces, todos estos, todas estas herramientas, este, de Lean Construction, vienen de Lean Production, o Lean Manufacturing, que al final vienen, de mucho de lo que, de lo que se hacía en Toyota, en ese tiempo, y tiene mucho que ver con calidad, entonces, al final, la excelencia operacional, llega, o viene a ser, tratar de hacer las cosas, bien a la primera, y eso es lo que, tratamos de hacer ahora, en construcción, entonces, cuando yo hablo de, por ejemplo, garantizar el flujo de obra, es que, de cierta manera, si es que tú rompes, el flujo de obra, hay mucho más desperdicios, y de hecho, todo esto, tratando de tener, como estándar, un estándar de calidad, que lleve, a la excelencia operacional, eso es un poco, lo que, lo que en realidad, te podría comentar, Freddy. Muchas gracias. Bien, muy bien, acá, Carlos Estrada, pregunta, ¿cómo iniciar, en una obra, ¿cómo iniciar, en una obra, donde los clientes, no compran la idea, de Lean Construction? Es una buena pregunta, para Rómulo, a ver cómo compró la idea. Bueno, entonces, capaz que, pasamos directamente, a la participación. Sí, o sea, ahí, a veces, no es para todos, en realidad, bueno, ahí, yo creo que sí, Rómulo, le va a responder súper bien, esa pregunta, porque creo que es mejor, que la hable de un cliente, este, si yo les digo, del lado del constructor, tengo mis pareceres, también, o sea, a lo que voy, es que al final, este, alguien que conoce, la filosofía Lean, en general, sabe que, le va a traer, más rentabilidad, ¿no? Va por ahí, o sea, va a trabajar, a veces se ve, la rentabilidad, como algo malo, a veces, no sé si les pasa, en otros países, pero decir, oye, ¿por qué quieres que la empresa sea rentable? Bueno, al final, para eso somos empresa, obviamente, hay que tener que, un tema social, y etcétera, ¿no? Que es importante, pero, pero yo creo que, que este, cuando un cliente, un contratista, un subcontratista, aprende de esto, o toma conciencia, de los beneficios, que puede traer, en realidad, no hay otra manera, que lo quiera hacer, ¿no? Bien, perfecto. Yo tengo, una pregunta para César, no sé si se me escucha, buenas tardes. César, tú hablabas hoy, tú, básicamente, lo componían, tres, tres patas, del cliente, englobaba, varios, varios actores, instructores, y estudiantes. Eso, se puede decir, en una, en una cadena, que ya está funcionando, y que tiene cierto, que los engranajes, de alguna manera, ya están optimizados, o que, de alguna manera, con un mínimo ajuste, ya se puede hacer, que funcionara mejor. Si tenemos que iniciar la máquina, ¿por dónde empezamos? A ver, es una buena pregunta, Joaquín. De hecho, este, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros, como Edifica, en ese momento, nosotros empezamos, a trabajar en temas Lean, desde el año 2005, 2006, que salimos de la universidad, y bueno, empezamos nosotros, este camino solos, como muchas empresas, y el 2011, nos juntamos, con otras empresas, y decidimos, crear el capítulo, con esos objetivos. Yo, de hecho, conversando, en su momento, con Rómulo, y estas veces, con Florencia, lo que, les comentamos, es lo mismo, empezarse a juntar, y, y, que fluya, un poquito, el tema, entre las personas, que en realidad, quieren, quieren, ven este, digamos, ven, como una buena manera, de, de, trabajar en productividad, en construcción. De hecho, las constructoras, siempre están buscando eso, ¿no? De hecho, que las constructoras, siempre están buscando eso, y lo importante, es que, lo sigan haciendo. Perdón, mucho momento. Hola. Bien, no sé si ahí, Joaquín quedó, respondida. Sí, quedó, quedó, quedó. Tengo guía al costado, y he hecho que la manden, ahora que uno trabaja en casa, es un problema. Bueno, creo que con las obras, estamos acostumbrados también, así que, es parte del show, como decir. César, tengo una última pregunta, que acá aparece en el chat, de Agustín Pereira, pregunta si, ¿tienen evaluado algún parámetro, sobre mejora en los proyectos, que apliquen Lean, versus los otros, que no aplican Lean? Por ejemplo, no sé, menos horas hombre, menos atrasos, porcentaje de mejora, ¿se da algún parámetro, de comparación? Sí, o sea, a ver, digamos, esto lo conversaba, me acuerdo, con Pablo Orihuela, Pablo Orihuela es un, es un ingeniero peruano, que es reconocido, a nivel mundial, de hecho, que es una persona, que conoce mucho, y diría, que es uno de los que más conoce, temas de productividad, en general, acá en el Perú. Una de las cosas que me comentaba, hace muchos años, es que, la, digamos, las herramientas Lean, a veces no, no aterrizan tan rápido, en números, ¿no? O sea, por ejemplo, las Planner, tú ves el indicador, que es el PPC, y el PPC, lo que te dice, qué tan bien planifica, tu equipo de obra, o cuando una carta balance, te da trabajo productivo, contribuctorio, no contribuctorio, no te dice cuánta plata, estás ganando, perdiendo, pero de hecho que, dando dos pasitos más adelante, podemos sacar números, este, y de hecho, nosotros en los benchmark, hemos, hemos podido hacer, hemos podido comparar entre obras, y ver deltas, por ejemplo, de 15, 20 por ciento, entre una obra, que en ese momento, estaba tratando de trabajar temas simples, de Lean Construction, contra otra que no. En general, yo les diría que a veces, la aplicación, siempre tratamos de medir, pero, una vez que tú, por ejemplo, empiezas a trabajar con el Last Planner, y empiezas a crecer el PPC, y la confiabilidad de la obra, se hace mayor, en realidad los intangibles, como llegar al plazo del proyecto, o llegar antes del plazo, se hacen mucho más confiables, ¿no? Entonces, al final, lo que podría, lo que empieza a pasar, es que tú empiezas a analizar tus obras pasadas, con las obras que vienen, y empiezas a ser más confiable. Si eso lo puedes traducir a dinero, es con gastos generales, o de repente, sabemos que en el mundo de construcción, hay muchas penalidades, ¿no? Lo traduces a menos gastos generales, a menos penalidades, en general, a menos problemas, a más clientes, entonces, ya empiezas a ser más confiable, y por tanto, todo eso empieza a sumar, ¿no? Bien. Perfecto. Bueno, creo que estamos ahí con las preguntas, ¿no? Agradecemos a César, obviamente, por su participación, y por su disposición, con las preguntas, y bueno, si les parece, damos la palabra a Rómulo, para que cuente su experiencia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación, Florencia, de la Cámara Uruguaya de la Construcción, la verdad que, es un placer para, para mí, en representación del capítulo argentino, que veo que hay varios, hay algunos miembros más, acá presentes, así que, nada, es contarles que somos un, somos un grupo ya, de profesionales, de la construcción argentina, que ya hace varios años que venimos promoviendo esto, y la verdad que para mí es un placer, poder estar con José o con César, que ya establecimos un vínculo, también de hace varios años, que ahora les voy a contar un poco, pero, la importancia que tiene la construcción latinoamericana, de repensar el modo, de cómo construimos, no solamente en cuestiones de herramientas, sino a modo cultural, para mí, es algo necesario, y súper, súper potente, y más cuando lo podemos trabajar, a nivel latinoamericano, creo que hay unas potencialidades, que las venimos transitando, y está buenísimo, y celebro que podamos estar compartiéndolo, con ustedes. Bueno, voy a compartir pantalla, ¿se ve, Flor? Sí, perfecto. Bien. Bueno, yo lo que, la idea era contarles un poco, el recorrido, de lo que fue la conformación del capítulo, y algunos de los, de los hitos, en este proceso, y después contarles, a lo mejor un poco más en profundidad, cómo nos, cómo nos estamos realizando, que a lo mejor les podía ayudar, para también lo que están armando ustedes. Obviamente que acá hay 122 personas, lo cual, creo que el primer, el primer entregable, que tendríamos que tener acá, es, no solamente, que, que pique el bichito de la importancia, o la potencialidad que tiene la utilización, de la filosofía Lean Construction, para poder aplicarlo, a la construcción uruguaya, principalmente, sino también, es invitarlos, a que se organicen, bajo, bajo esta, bajo esta figura, digamos, y poder crear, esta especie también, de, de órgano, que promueva Lean Construction, en Uruguay. Creo que, si estas 120 personas, logramos que el 10, el 20% realmente, empiece a motorizar esto, realmente van a poder generar, un cambio y una transformación, en cómo se construye, ahí en Uruguay. Así que, un poco, digamos, voy a tratar de también, de, como dijo César, ir tirando algunas puntadas, de algunos conceptos, pero, la idea no era hacer una charla, digamos, conceptual, o teórica, sino, más que nada, contarle un poco la experiencia, de la conformación de los capítulos. Lean Construction, tiene como una, digamos, tiene como una de las, de las directrices fundamentales, es trabajar sobre, esta cuestión de, la eficiencia del flujo, ¿no? Y, y en, y es fundamental entender esto, como que lo que tenemos que, pregonar, es tratar, de lograr que los flujos sean continuos, ininterrumpidos. César lo explicó muy bien, con el concepto, y tiró la parte de variabilidad, y estuvo trabajando sobre el concepto de, cómo poder hacer para nivelar las cargas de trabajo. Ahora, eso nosotros lo podemos llevar a cualquier aspecto, digamos, ¿no? O sea, sin ir más lejos, nosotros tenemos una desarrolladora inmobiliaria, acá en, en Argentina, que se llama Pensayer, a donde, desde hace ya más de seis años, definimos, cuál iba a ser el flujo, de trabajo, que teníamos para la empresa. Cuántos desarrollos, por año queríamos tener. Tomando obviamente como eje esto, diciendo, tratemos, lo que hay que tratar de hacer es, que los flujos sean continuos, ininterrumpidos. Lo que tenemos que tratar de evitar, son los famosos picos, ¿no? Porque los picos son generalmente, generan desperdicios, generan ineficiencia. Entonces, lo que me parecía también un poco interesante de contarlo a ustedes, porque muchas de las cuestiones que hablábamos con César, parecería que en contextos latinoamericanos, parece medio ciencia ficción, ¿no? Y hay algunas de las preguntas que tenían que ver con eso, ¿no? O sea, ¿cómo poder hacer para realmente poder hacer eso, en contextos, digamos, donde, por ejemplo, en Argentina, que es un poco de donde estoy hablando yo, acá hay algunos gráficos, donde claramente, no tienen absolutamente, y esto fue como estamos ahora, nada que ver, el contexto macroeconómico o cultural, que esté alineado con esta cuestión de los flujos continuos, ininterrumpidos. Entonces, un poco, la pregunta que a veces se hace, porque es lo primero que hacemos todos, esto es todo muy lindo, pero esto funciona muy bien en Estados Unidos, o hasta funciona muy bien en Perú, que tienen otro tipo de cultura, pero por lo menos acá en la Argentina, esto no va a funcionar, cuando vos veis este tipo de, ¿cómo podés hacer vos para poder trabajar sobre previsibilidad, sobre eficiencia, cuando vos tenés devaluaciones cada seis meses, ¿no? Cuando vos tenés una inflación galopante, que no te permite muchas veces tener trazabilidad a largo plazo. La realidad es que, un poco lo que nosotros ya venimos, no solamente pregonando, sino que lo venimos trabajando, es que sí se puede trabajar con procesos, con sistemas, con filosofías de trabajo, tendientes a eficientizar los procesos de construcción. O sea, esto es categórico, digamos, no es un potencial, esto ya se está dando, y esto no es el futuro, ya lo que estamos hablando es del presente, lo que se está haciendo, y le vamos a repetir, cosas que estamos haciendo en Argentina, en Perú, y en otros lugares. Ahora, a lo mejor está bueno, porque creo que los recorridos institucionales, en este caso los capítulos, muchas veces nacen de capítulos individuales, y en mi caso personal, yo en el año 2016, tuve la posibilidad de ir a San Francisco, y en Estados Unidos, que es un poco, San Francisco es un poco la cuna de Link Construction, la Universidad de Berkeley y Stanford, fueron quienes empezaron a desarrollar esto, como decía César, a fines del año 90, Glenn Ballard, Greg Howell, y Lórico Oskela, son tres de los referentes. Bueno, yo en el año 2016, tuve la posibilidad de ir a San Francisco, y conocer a Klaas Burgundy, que es el género de producción de una de las empresas constructoras más grandes de Estados Unidos, que es Bolt, que estaba haciendo lo que en ese momento dado, era un hospital, que es el Cathedral Hill, que ya está terminado, que era un poco, en ese momento, ya está terminado, en ese momento, era como el Barcelona del Link Construction en el mundo, y tuve la posibilidad de verlo desde adentro, de cómo poder, cómo se podían implementar todas las, este es el hospital, es un contrato de 5 billones de dólares, y tuve la posibilidad de ver cómo adentro poder utilizar todas estas herramientas, esta filosofía, y cómo esa eficiencia se podía realmente plasmar. Y a donde, no solamente vimos que esto es cuestión de herramientas, sino tomo un poco también lo que decía César, de esto de los contratos colaborativos de trabajo. Esto es lo que ustedes ven acá, esto estaba en el en el obrador de la obra, y ese es el contrato de trabajo que estaba en una caja de cristal, ¿no? Y después, por otro lado, la primera hoja, como ustedes ven, tiene tres círculos, ¿no? Que están, digamos, que se unen en el centro, y justamente eso es lo que marca, ese es el contrato de la obra, que encima está en una caja de tres cristal, porque un poco lo que establece los contratos colaborativos de trabajo, es que si realmente en algún momento tenemos que acceder a ese contrato para poder trabajar en una cuestión de litigio, es porque fracasamos como equipo, ¿no? Y la verdad que para mí, escuchar ese tipo de cosas, o, adentro de esos tres círculos estaba la firma del comitente, del arquitecto y de la empresa constructora principal, realmente era revolucionario en un contexto, digamos, de industria de la construcción que claramente lejos estábamos de esta situación. En el año, al año siguiente, en el año 2017, ya ahí viajamos con un grupo de colegas acá y amigos acá de la construcción, Nicolás Ruggero y Eduardo Garcevich, de una empresa constructora, como les contaba, yo tengo una desarrolladora inmobiliaria, y tengo la oportunidad de ir a conocer a la Universidad de Berkeley y a Glenn Ballard, que es un poco uno de los padres, ¿no? de esta filosofía y del Last Planner System, el sistema de planificación que contaba César. aparte es buenísima la anécdota porque obviamente estábamos en San Francisco, en San Francisco tiene toda esa movida de Google y todas esas cuestiones, pero dijimos, bueno, nos vamos a juntar con Glenn Ballard, pongámonos pantalón largo, así un calor infernal, y Eduardo dijo, no, yo voy en Bermuda porque acá, viste, es todo, tiene una mirada mucho más abierta, y obviamente Glenn Ballard nos recibió en pantalones cortos, ¿no? Y eso también para nosotros nos empezó a mover sobre cuáles son los conceptos de muchas de las cuestiones que veníamos trabajando. Tuvimos la posibilidad de ir al Congreso Internacional de Lincoln's Action, acá donde se juntan las empresas de todo el mundo para poder compartir experiencias. Este, por ejemplo, es un Owner's Coffee, son un encuentro de dueños o clientes, como decía un poco César, a donde tuvimos la oportunidad de estar con Jim James, por ejemplo, de Procter & Gamble, Tyler Gross de Disney, Hichel Koshi de Tata. En ese momento, dado Disney, estaba ante el desafío de tener que construir el juego Star Wars, que ya se inauguró, era un contrato único de un juego que se tenía que construir simultáneamente en el pantano de Miami y por otro lado en Los Ángeles, que es sísmico, y era un único contrato y lo estaban trabajando bajo metodología Lean Construction y BIM, o sea, poder ver que realmente se estaba aplicando en el mundo y a nivel, digamos, muy importante. Y por otro, Tata, que es una compañía hindú de las más grandes del mundo, que trabaja obviamente en la parte de construcción, hasta tiene la parte, digamos, de joyería, o está en la parte de los pacientes y de defensa. Entonces, un poco el replantear es, si estas empresas están mirando esto, están trabajando a este nivel, claramente hay todo un potencial que hay que trabajar bajo esta filosofía. Tuvimos la oportunidad también de ir a Stanford, al CIFI, el Center of Integrated Facility Engineering, a donde está, creo que uno de los referentes latinoamericanos más grandes que tenemos, que es Leonardo Richmoller, porque él está trabajando en Stanford, ¿no? Es, y es justamente una de las cabezas, actualmente también está en un directorio de, trabajando ahí en Perú, pero creo yo, uno también está trabajando fuertemente con el BDC, el Vector of Design and Construction, entonces, creo que es poder ver que había todo un mundo y todo un marco que se estaba trabajando y desarrollando. Es como levantar un poco la cabeza de esa coyuntura latinoamericana que muchas veces tenemos, ¿viste? De la crisis o de los cambios de gobierno, esas cuestiones, y realmente ponernos de cara a qué es lo que estaba pasando en el mundo en cuanto a el modo que se estaba construyendo. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando del INE en la Argentina en ese momento? Nosotros en el año 2017, junto a la Cámara de Argentina de la Construcción, acá está Bruno Badano, Bruno Badano es uno de los fundadores del INConstruction también en Argentina y es el referente en Buenos Aires de la Cámara de Argentina de la Construcción que viene trabajando hace muchísimo tiempo, digamos, pregonando el INConstruction en Argentina. Hicimos juntos con la Cámara una encuesta donde la realidad veíamos que, por ejemplo, las empresas decían que el 80% planificaban, que más del 70% realiza, digamos, control de ajuste y de planificación. Ahora, solamente el 30 y pico, casi 40%, realmente cumple con la planificación establecida. Y el 70% tiene desviación en el plazo original y un 60% tiene una desviación del costo base. Esto se tomó como se hizo esta encuesta a las 100 empresas constructoras más grandes de la Argentina. Y cuando le preguntamos si conocía la filosofía de la INConstruction, el 70% decía que no. O sea, este claramente era más o menos, esto fue, le vuelvo a repetir, el año 2017, 2018, esa era la foto de lo que el INC es en Argentina. O sea, claramente nosotros, a diferencia de César, que tiene un recorrido ya del año 2011, nosotros estamos en un proceso de construcción, estamos en un proceso digamos de desarrollo a nivel país y a nivel, digamos, industria de la construcción. Y para nosotros fue clave y fundamental porque lo que yo les comentaba es que en el año 2016 nosotros fuimos y conformamos el capítulo, nosotros logramos la convalidación del Lincoln y el Instituto de Estados Unidos en el año 2018, pero hasta ese momento dado, toda la experiencia que nosotros habíamos adquirido tenía que ver con la experiencia que habíamos tomado en Estados Unidos. Y un poco la pregunta que nos tomaba y creo que este mismo encuentro nos viene a también a dar luz sobre esto, ¿cuál es la voz latina del himno? ¿Cuál es la voz latina o quiénes son los referentes que están repensando a nivel latinoamericano, a nivel hispano parlante, cuáles son los desafíos que nos enfrentamos como industria y de qué modo lo vamos a abordar? Y por suerte en el año 2018 tuvimos la oportunidad de invitarlo, ahí también está César, vinimos a Rosario a un evento que se hizo acá de la empresa Edilicia y pudieron venir a contarnos y ahí nos conocimos y hicimos una semana de un trabajo intensivo donde todos visitaron nuestras obras e hicimos workshops, hicimos charlas en las universidades, hicimos charlas con empresarios y a partir de ahí empezamos a establecer un vínculo realmente fraterno de construcción entre Perú y Argentina que ya lleva un poco tiempo calendario pero muchísimo condensación de trabajo. En el año 2019 tuve la oportunidad de ir a Lima a compartir el Congreso Internacional de Lean Construction que fue una experiencia espectacular y poder compartir un poco la experiencia que venimos dando como empresa, como Pensayer a Lean Construction, cómo lo vimos implementando y un poco cómo desde la comitencia del cliente pregonando esto a toda nuestra cadena. Pero mucho más interesante también fue que hicimos la primera misión tecnológica de Lean Construction una misión latinoamericana donde había profesionales de México de obviamente Perú, Argentina, España, Bolivia, la verdad que fue una experiencia espectacular por el grado de interrelación que pudimos lograr y creo que eso tiene una potencia enorme para poder seguir desarrollándonos cómo podemos todos aprender y de las mejores prácticas que tenemos entre todos. Y para mí fue esclarecedor en algún momento dado esta por ejemplo es una obra de César que se la quiero mostrar que cuando yo llegué la verdad que la vida afuera puede ser cualquier obra que también esté en Montevideo por más que estaba esa máquina ahí media rara que en ese momento no tenía de estos grados 15 es una obra de 20.000 metros cuadrados 15, 20 pisos de altura de la empresa productiva y a ver ¿por qué muestra esta foto? porque cuando yo la vi afuera dije bueno claramente no hay nada distinto a cualquier obra que nosotros podemos ver en la Argentina pero cuando pasé la puerta de golpe me encontré con esto es una obra que tiene nueve sótanos en una ciudad sísmica o sea ni Buenos Aires ni Rosario ni Montevideo tenemos sismos acá en un lugar sísmico tienen nueve sótanos y tienen un plazo de obra eso fue lo mejor o sea cuando vos ves este grado de complejidad de la gestión de la producción cuando vemos que lo que hicieron fue tomar infraestructura de las minas para poder llevar a una obra de la construcción y vos tenés en un mismo lugar trabajando a la excavación al entivamiento todo trabajando casi en armonía en un paso de aire bueno claramente digamos encontramos en esta voz latina en Perú un camino a seguir en cuanto a cómo abordar esas cuestiones para mí esta foto ustedes ven ahí abajo a los obreros nosotros ahí arriba colgados claramente demostró que había un modo distinto de hacer las cosas acá la presentación no hicieron no sé cómo será la experiencia ahí en Uruguay pero esto es una obra de 20.000 metros cuadrados 20 niveles 7 sótanos y un plazo de ejecución de 17 meses y cuando dije bueno está bien pero deben estar usando algún sistema chino de construcción usan el mismo hormigón armado que nosotros usan los mismos ladrillos de hormigón celular que nosotros o sea es el mismo sistema de construcción o sea claramente lo que nos estableció es que había un modo distinto pudimos comunizar otras empresas como Graña Montero a donde lo conocimos también a otras experiencias a donde este por ejemplo es un un shopping que el plan eran 100.000 metros por hora de construcción y lo construyeron en 10 meses entonces nada esto es simplemente para mostrar y para poner la vara porque siempre está bueno contar cuando hablamos de estas cuestiones que esto se está haciendo que esto es una realidad y que estos son algunos de los de los resultados que puede trabajar puede tener trabajar bajo este paraguas o esta estructura de trabajo esto les vuelvo a repetir no es una única herramienta esto es un framework de trabajo pero estos son casos concretos donde se pueden ver se pueden lograr resultados concretos en el año 2019 empezamos a hacer estos mismos limpiers como contaban como contaba César que fueron interesantísimos porque empezamos ya a empezar a juntarnos referentes de la industria local para poder contar ahí se ve esto una obra nuestra con los paneles de planificación colaborativa que hacíamos y lo interesante de esto es que nosotros abrimos nuestras obras para poder contárselo a nuestros competidores a empresas constructoras que compiten con nuestra empresa constructora por eso estamos convencidos que en el compartir es que esto realmente va a generar una sinergia de cambio notable estas son algunas de estas imágenes a donde lo hicimos encima en la obra que también nos pareció relevante ahí se apagó la luz con el celular alombrado y también empezamos a hacer conferencias como la que dimos con César en junio acá para Argentina para el capítulo de Argentina ahora rápidamente les quería como ayudar o dar como esto de compartir cómo venimos nosotros en la cuestión de organización tenemos mucho menos recorrido pero ya tenemos ya versionados o sea arrancamos con con distintas versiones ya estamos en una versión la 1.5 en julio 2020 del modo de la definición de cuál es nuestra misión misión y el sistema de organización claramente nosotros abriríamos el Instituto de Lean Construction Argentina LSE Argentina y un poco lo que queremos conformar acá en Argentina y nos encantaría construir esta comunidad internacional esta comunidad de personas instituciones y empresas que adhieren a la filosofía de Lean Construction y se conglomeran con una misión y visión en común formando una institución formal y oficial en la República Argentina y que estaría buenísimo que sea la invitación a que eso se conforme también en Uruguay y un poco lo que hicimos fue empezar a decodificar qué es esto de comunidad de personas instituciones y empresas que se conglomeran y en algún punto también entender que empresas y instituciones son personas entonces el foco más importante para trabajar ahora y ahora tenemos el espacio es trabajar sobre las personas estas personas que pueden ser independientes que pueden representar a un gobierno una academia una empresa o que representan a quien sea pero es empezar a generar esa masa crítica de early adopters que realmente estén convencidos y que sientan casi en el estómago que tiene que haber un modo distinto de cómo construir que ya entiendan de que el sistema tradicional está agotado por sus resultados no porque lo decimos nosotros sino porque claramente hoy en día en cualquier industria de la construcción los problemas de plazo costos calidad y la mala calidad de relacionamiento entre las personas de sobra es una realidad a nivel latinoamericano entonces es reconocer encontrar esas personas y empezar a que trabajemos en conjunto para que conformen esta comunidad que adhieren un poco a la filosofía de la deconstruction digamos un poco qué es filosofía y es un poco esto de que filosofía a lo mejor no es algo tan duro es un conjunto de reflexiones sobre la esencia las propiedades de las causas los efectos de las cosas naturales y el universo o sea estamos lejos cuando hablamos de filosofía de la ingeniería pura y dura que tanto nos gusta muchas veces lo que estamos en la construcción pero esto del sistema filosófico este conjunto sistemático de razonamiento es la clave de lo que le da sustento a todo esto porque si no no deja de ser un nuevo celular que compraste o un nuevo programa que enseñaste y esto es claro y está bueno definirlo que esto está basado en cuestiones filosóficas y la filosofía para nosotros es la deconstruction estos son algunos libros de cabecera que también está bueno tirarlos para que los invitamos a que lean This is Link de Niklas Modi y hay una charla TED muy interesante sobre lo que es la eficiencia de recursos versus la eficiencia de flujos esto de flow efficiency y resource efficiency así lo habla él no les voy a hablar de esto pero me parece interesante tirarle algunos conceptos como para que al que le interese pueda ir a buscarlos y poder trabajar cómo poder hacer para tratar de el ideal es trabajar sobre lo que le decía antes esto de eficientizar los flujos y eficientizar los recursos muchas veces tenemos y estamos nosotros en nuestras organizaciones siempre mirando cómo hacer para eficientizar los recursos entonces de ese modo lo que tratamos de hacer es que la gente esté 100% ocupada sin importar de ver cuál es la cadena de producción y cómo vamos a hacer para nivelarla en esto de que entendamos que el flujo tiene que ser continuo e interrumpido y entender que en toda organización es una cadena de relaciones la que genera la transformación lo que tenemos que nosotros decodificar el cuello de botella o cuál es el recurso que menor capacidad tiene y nivelarla a eso a esa capacidad no tratar de estar todo el día tratando de eficientizar los recursos y tener a toda la cadena a 100% de producción bueno se lo tiro como para que lo vean muy interesante el Link Construction Institute que tiene una página también muy interesante tiene muchas publicaciones muy interesantes estos son los 6 principios fundamentales que establece el Link un poco lo comentaba César el respeto por las personas está en el centro después tenemos la organización del conjunto eliminar los desperdicios buscarlizarnos en procesos y flujos generar valor y la mejora continua hay varios libros que son muy interesantes para poder poner esta es la versión en español de generar valor estar todo el día viendo a nuestro cliente y qué es lo que es valor para él eliminar los desperdicios hay 7, 8 desperdicios que están tipificados optimizar el conjunto es entender que por más que yo sea desarrollista y yo sea el cliente si yo no mejoro mi cadena si yo no mejoro a mis proveedores si yo no mejoro a mi empresa constructora hoy por ejemplo en la mañana tuve una reunión con la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad porque tenía que ver de qué modo podíamos ayudar a mejorar el proceso de ellos porque si no mejoran el proceso de ellos no vamos a poder mejorar nosotros la mejora continua esta cuestión de planificar hacer chequear y actuar constantemente y de esto que hablamos tengamos un foco en procesos y flujos procedimentemos midamos si vos no medís no vas a poder mejorar y siempre están viendo de cómo hacer para optimizar el flujo hay un libro también en castellano de un amigo nuestro Juan Felipe Pons un referente link español muy interesante tiene dos libros gratuitos que se los recomiendo para que los busquen y los bajen que son muy interesantes bueno con una misión y visión en conjunto esto del por qué y para qué y bueno la misión es facilitar el aprendizaje y adopción de la filosofía en la construcción en Argentina y acá un poco la visión es qué es lo que deseamos ser realmente nos ponemos como desafío ser una organización referente y modelo dentro de la filosofía link construction en el país nosotros estamos en la versión anterior al capítulo peruano hoy nosotros tenemos que trabajar en definir o contar al país qué es el link construction ya en Perú eso ya no está sucediendo ahora ya están yendo un poco más arriba digamos en eso y con respecto al tema de la organización nosotros lo que quisimos es armar una organización bastante ágil bastante horizontal es por eso que nosotros lo que lo que lo que definimos por ejemplo no no vamos a definir un presidente tenemos distintos directores en distintas áreas y ahora lo voy a contar un poco pero nos parecía importante poder por ejemplo trabajamos todos con una plataforma colaborativa un miró donde ahí nosotros vamos compartiendo un poco toda la información y vamos tomando decisiones y votaciones al respecto nada esto de ser una fuente confiable de conocimiento y buenas prácticas claramente es como que queremos ser el Wikipedia del link dentro de la Argentina y para eso lo que estamos haciendo es aglutinar a los referentes más importantes de la Argentina para que conformen el capítulo porque acá no hay tampoco recetas justamente acá hay mejores prácticas y que no son extrapolables directamente para todos entonces justamente lo que tenemos tratando de ajustar son las mejores prácticas en Argentina en Latinoamérica y en el mundo para poder ayudar a que cada uno pueda encontrar sus mejores versiones bueno esto es un poco el presente claramente en una misión el futuro de la visión y los objetivos que venimos trabajando para poder hacer eso hoy obviamente que es terminar de ordenarnos después sumar equipo y voluntades y la tercera es generar contenido estas son un poco las tres áreas del equipo director que tenemos tenemos un área de operaciones un área de relaciones estratégicas y un área de educación la área de operaciones la que está liderando el director ejecutivo Eduardo Barcevich yo estoy como director de relaciones estratégicas y Bruno Badano que está presente acá en la conferencia el director educativo y cada uno de los tres tenemos distintas distintas funciones ya tenemos web linkonstruction.com.ar al que quiera acceder y ahí lo que es justamente lo que generamos la plataforma para poder sumar voluntades a integrar y también vamos a generar un blog para poder generar un poco de contenido así que bueno esto es un poco el recorrido que hemos tenido a lo largo de este tiempo y alguna de las experiencias digamos que hemos desarrollado a lo largo del tiempo hay un montón de temas como para poder charlar en cuanto a cuestiones teóricas o de experiencias personales en cómo nosotros lo implementamos en nuestra empresa pero me parece importante más contarles un poco cómo fue la conformación del capítulo y cómo nos venimos organizando bien bueno Rómulo muchas gracias por tu aporte la realidad es que es súper valioso tanto tu participación como la de César creo que suman mucho más para nosotros que estamos recién iniciando como el camino en lo que es la promoción y bueno la adopción del INC como filosofía de trabajo por supuesto que desde la cámara estamos intentando impulsarlo y liderarlo a nivel del sector de la construcción entonces por supuesto que todos estos estos consejos caminos y bueno actividades que han ido desarrollando nos aportan y nos inspiran también así que bueno muchas gracias a ver si existe alguna pregunta por parte de la audiencia si tiene algún comentario o sea había que haber una pregunta pendiente que César había dicho que quizás a vos te te resultaba más fácil contestarla era de Carlos Estrada él comentaba que preguntaba en realidad cómo es iniciar en una obra el tema Lean cuando los clientes no compran la idea de Lean Construction ¿cómo se maneja eso ahí? Bueno yo a ver yo soy cliente un poco por eso César me cedió la palabra en esa pero a ver yo tengo la siempre lo hablo con César ¿no? es que nosotros tenemos el problema inverso yo quiero yo quiero conseguir empresas constructoras que simplemente digamos que estén alineadas la filosofía y me cuesta y te trabajo yo en implementarlo digamos vos decís bueno es fácil pero vos sos el cliente vos sabés que es al revés yo por eso lo primero que digo es lo primero que tienen que hacer ustedes es comprar la idea a ustedes empezar a implementarlo porque en realidad el cliente muchas veces ni va a saber que están implementando o sea si golpea el cliente si ustedes le dicen miren mi modo de trabajar es hacer una reunión de planificación semanal el cliente va a decir perfecto o sea utilicen el link para ustedes como empresa ser mucho más sostenibles sustentables y eficientes en su producción no esperen que el cliente lo valide porque muchas veces el cliente ni sabe qué es lo que es no tengo dudas que cuando ustedes puedan empezar a demostrar resultados va a ser mucho más fácil de venderle la filosofía pero en realidad cuando nos contamos en San Francisco él nos dijo el link no se enseña hablándolo o sea el link es como andar en bicicleta vos lo aprendés haciéndolo entonces no 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 tiene sentido tratar de contar viste hablando sino empiecen a implementarlo empiecen primero capacitándose vean que de todo de todo el paquete les hace sentido y puedan empezar a implementar empiecen a implementarlo andando en bicicleta y después preocúpense de cómo hacer para escalar eso pero primero hagan el cambio ustedes si ustedes no hicieron el cambio siempre la culpa va a ser de que el otro porque el otro no lo quiso ser cuando vos realmente compras la filosofía de golpe es lo que sos entonces ya deja de ser necesito que el otro lo compre es mi modo de pensar y es mi modo de ser yo hoy no puedo pensar una obra nuestra o un funcionamiento que no esté bajo esta filosofía ya ahora la empresa como cultura pero una obra nuestra que no esté trabajando con el sistema de planificación de las planas para mí sería altamente riesgoso pero a lo mejor la primera costó encontrarle la vuelta hasta que hoy en día para mí sería muy riesgoso no estar trabajando bajo este sistema clarísimo acá tenemos otra otra pregunta de Ricardo Rosales en realidad no es una pregunta es más bien pide si nos podés dar algunas recomendaciones desde tu experiencia en relación a lo que es el trabajo como de los colaborativos buenísimo mirá Ricardo la verdad nosotros firmamos uno de los primeros contratos que fue el año pasado uno de los primeros contratos colaborativos acá en la Argentina con una empresa constructora lo cual está todo por aprender digamos pero lo que lo que te puedo lo que te puedo contar lo que fue la experiencia previa es más ahí está Felipe Franco también presente que forma parte de la empresa constructora en el cual tenemos el contato colaborativo hasta estaría bueno porque tenemos la voz de la empresa constructora digamos encima un jefe de obra o sea que también es muy interesante que te aporte pero lo que yo aprendí es a vencer los prejuicios digamos nosotros estamos muy acostumbrados que el sistema tradicional de construcción lo que establece un poco es esas esas visiones a donde vos tenés el cliente por un lado la empresa constructora por el otro el arquitecto por el otro y es como una especie de games of thrones entre los tres a donde siempre el cliente piensa que la empresa constructora le va a pasar adicionales y el arquitecto piensa que el cliente cuando habla con la empresa constructora le saca le saca poder entonces el principio fundamental es dividamos tratemos de manejar la información partimentada y de ese modo vamos a generar las cosas más eficientemente lejos de que eso realmente sea así o sea cuando vos no sé de qué lado estás Ricardo si sos empresa constructora o si sos cliente o de qué lado estás pero siempre uno del otro lado tiene todos los prejuicios y muchas veces cuando logran vencer esa barrera de confianza que es la base se te abren oportunidades únicas para que ustedes tengan una idea nosotros estamos firmamos un contrato con una empresa constructora es un contrato de un edificio de unos 4.000 y pico de metros cuadrados con el desafío de bajar a un 50% el plazo de ejecución de obra utilizando trenes de trabajo y lo que hicimos fue firmar un contrato a donde no establecíamos un modo transaccional a donde yo te pago esto y vos me das esto el famoso el sistema digamos ajusta alzado no sé qué sistema como trabajarán ahí en Uruguay pero eso lo que hicimos fue definir un precio meta y lo que pusimos es que si y un plazo meta digamos entonces ahí a diferencia de vos me tenés que dar esto para que yo te dé esto es los dos tenemos que lograr esto como objetivo entonces ¿qué pasa si mejoramos el costo? compartimos esa ganancia el cliente y la empresa constructora entonces es un ámbito a donde yo como cliente promuevo que la empresa constructora me genere propuestas de mejora porque en algún punto si no si yo lo que hago de la empresa constructora le doy este cómputo este proyecto pasamos un precio después si la empresa constructora tiene alguna mejora nunca me va a llegar a mí es algo que se va a guardar él y por otro lado también lo que establecimos es que si hay una sobremasía de precios también la compartimos entonces con lo cual a mí me da tranquilidad que ellos van a estar trabajando para tratar de cumplir esa meta es un proceso mucho más largo se llama Target Value Delivery y también tenés el IPD Inter-Project Delivery como para poner un framework pero lo que digo es ya lo estamos haciendo y lo que genera en el ambiente de trabajo es realmente un trabajo colaborativo y cuando vos como cliente te sentás diciendo che hay mucha potencialidad en escuchar a la empresa constructora que es quien va a ejecutar el trabajo que yo quiero que él haga para que me propueste propuesta de mejora es una sinergia de trabajo que es espectacular que no es fácil que es difícil y que hay muchas cuestiones en las cuales nosotros no tenemos herramientas técnicas para poder trabajarlo ¿cómo haces para generar capital social? ¿cómo haces para generar confianza? es como que se nos escapa de el Excel el AutoCAD el Presto lo que estamos acostumbrados a trabajar pero bueno ahí es donde viene el desafío por eso estamos hablando de que son cuestiones filosóficas de cultura que después se apalancan en un montón de otras cuestiones no sé si creo que quedó claro cualquier cosa que Ricardo repregunte me parece que fue claro acá hay otra pregunta dice Carlos Magno dice ¿cómo propones la implementación de Lean Construction a las entidades públicas? ¿propones cambios de tipo normativo o presentas una propuesta con las normas existentes? Uy capaz que es media amplia ¿no? Si volvamos nos juntamos dos horas ¿no? Hay una una entidad internacional que se llama LIPS que es Lean in Public Sector pero tengo que digo muchas palabras en inglés a mí me canso pero no hay o sea es como que es todo nuevo hay forma de traducir el desafío que hablamos con los peruanos es que tenemos que empezar a transformar todas las cuestiones al castellano muy nervioso pero bueno sería Lean en el sector público en la entidad internacional donde hay ya experiencia de cómo poder utilizar esos seis principios fundamentales del Lean a la gestión pública digamos ¿no? en nuestro caso puntual lo que nosotros hoy hablamos es la normativa municipal establece que por el tema de COVID en las obras de construcción perdón pero yo tengo un reloj de pared y hace a las en punto van escuchando los ruidos a las y media también bien entonces la normativa municipal lo que establece es que por el tema de COVID nosotros teníamos una equa cantidad de gente disponible por obra pero eso es algo para toda obra sin importar qué vamos haciendo entonces al trabajar con trenes de trabajo uno lo que hace es esta secuencia arritmia de construcción uno lo que hace es partimenta achica los sectores de la obra y lo que empieza a hacer son grupos digamos mucho más especializados de construcción pero es probable que voy a tener más gente dando vueltas en la obra no a piñada pero sí más gente en el total de la obra entonces hoy por ejemplo lo que hicimos fue una propuesta de mejora es nosotros estamos utilizando este sistema de producción le hicimos toda una explicación teórica de qué es el tren de trabajo y cómo funciona y por qué íbamos a pedir un excedente en esa cantidad de personas o sea nosotros necesitamos que ellos modifiquen la normativa del aforo de cantidad de personas por obra para poder nosotros poder implementar el tren de trabajo y lo que le demostramos técnicamente y Felipe que está acá presente fue uno de los que expuso por qué necesitábamos más personas y que eso no iba a implicar un riesgo mayor en cuanto al contagio del COVID entonces en algún punto es o yo me cruzaba brazos y empezaba como hacemos muchos digamos a despotricar contra lo público o nos sentamos a contarles la verdad es que hubo una buena respuesta digamos o sea hay que empezar a entender que ellos son parte del sistema y cómo podemos ayudar para mejorar ellos también ayudarnos porque yo le dije mira la obra esta la puedo hacer en 24 meses o en 14 meses menos tiempo de problema con los vecinos o sea lo hacemos en conjunto en algún aspecto está claro está claro por las dudas Carlos Magno si tiene alguna duda más que repregunte de nuevo y bueno tenemos una última pregunta perdón ahí va tenemos una última pregunta de Guillermo del Cerro que dice ¿qué herramienta Lean has encontrado más fácil para implementar de forma rápida y eficaz y ahí él menciona Last Planner System Informe A3 Tablero Kanban Método de las 5S Gestión Visual ahí plantea como un abanico sí sí ahí hay otras yo siempre lo que recomiendo es lo siguiente decodifiquen qué les duele más y en base a eso vamos a trabajar la herramienta puntual para atacar esto que les duele entonces por ejemplo tengo un tema con los plazos de entrega de las obras o sea me duele mucho en la compañía le duele mucho a la compañía el hecho no puede entregar en tiempo de forma las obras listo arranca por Las Planners o sea Las Planners para eso que es un sistema de gestión y de planificación de la producción y de planificación de obra es espectacular como para poder arrancar y empezar a tangibilizar ahora una vez que te metiste en Las Planners vas a ir metiéndote después en consecuencia entonces según qué es lo que vos quieras hacer lo podés hacer che tengo un problema serio en cuestiones de relacionamiento entre cuestiones de gestión de la oficina digamos no tanto de obra bueno a lo mejor hay un sistema de resolución A3 o a lo mejor algo de gestión visual o algún campan te puede servir más o sea seguro que te codifiques cuál es el problema es cómo te atacás el cabacito de batalla del INN a nivel internacional siempre es el Last Planner lo que sí les quiero dejar en claro es que Last Planner es una herramienta que si no está digamos sustentada en cuestiones culturales y filosóficas se termina cayendo en el tiempo se termina diluyendo porque no termina entendiendo la dinámica de por qué es importante lo que estás haciendo y hay muchas empresas que implementan Last Planner pero que no no implementan la filosofía en construction entonces sí tengan de base eso y traten de ir entendiendo el que hay detrás de las herramientas que implementen bien perfecto clarísimo también bueno acá tenemos una última pregunta la última última también de Ricardo ¿Puedo hacer una pregunta? sí perdón ¿quién habla? Guillermo para Rómulo hola Guillermo hola para Last Planner del System porque me imaginaba que venía por ahí ¿quién recomendás que haya de facilitador externo cuando no hay nadie en la vuelta que lo pueda hacer que conozca para aplicarlo? mira o sea a lo mejor habría que ver si poder encontrar a ver ¿vos decís fácil? el que lo organiza todo sin ser sí el que lo organiza sin ser el jefe de obra bien pero vos lo decís porque no hay nadie en Uruguay que te pueda ayudar o técnicamente ¿quién es el Last Planner? no porque creo que no hay nadie en Uruguay que pueda hacer de facilitador ok porque hay una es esa que es un problema más fácil de resolver porque en definitiva tenés justamente acá dos capítulos dispuestos a ayudarte en este camino o recomendarte gente para poder hacerlo y la otra es que el sistema se llama Last Planner System sistema último planificador ¿por qué? porque técnicamente hay una persona que lidera esa planificación que es el último planificador que en este caso muchas veces se tiene la duda si es el capataz si es el jefe de obra quién es técnicamente quien tiene que hacer esa planificación una vez que alguien venga y te explique cómo hacerlo técnicamente quién es esa persona es una pregunta recurrente a lo cual eso en realidad en nuestro caso siempre es el jefe de obra es un poco el que lleva ese proceso digamos de planificación pero en realidad depende mucho de la obra y cómo tenga estructural la obra entonces eso por un lado por el quién te puede ayudar en esas situaciones digamos si querés bueno ahí están los contactos de la gente de Perú o si no en Argentina hay un montón de consultores que hoy en día por Zoom es muy sencillo poder hacer hay cursos hay muchos cursos en Inconstruction también online que Guillermo te pueden ayudar a hacer ese primer paso marrón impecable y para puntualmente para la pool session al inicio ahí vamos para mi lado las planner digamos como paraguas te va a atacar la planificación de hitos que es la primera la pool session o la de o la de fases y la de semanal digamos todo parte del mismo sistema o sea que una vez que vea el sistema va a tener que ver todos esos puntos está perfecto gracias pero metete metete que está buenísimo no te vas a arrepentir bien y bueno le vas a hacer el libro de Pons es bueno el libro de Pons para que tenga una primera una buscarlo si lo tengo lo tengo lo tengo ah listo buenísimo muchas gracias bien bueno una última pregunta existe una relación entre el link construction y el virtual design and construction y la dirección de proyectos del PMI como lo manejan como manejan estas relaciones en el capítulo bárbaro buena pregunta en realidad como como a ver como ponerlo hay hay dentro de de la gestión de proyectos puede haber distintas vertientes en algunos momentos y muchas veces temporalmente lo que van haciendo que algunas cobran más o menos importancia y cuando una es alguna buena es como que algunas digamos porque después se acoplan y es como una cuestión amorfa es como todo pasa con los programas viste que a veces sale este programa nuevo y después termina siendo el otro en algún momento funciona así qué es lo que cuál es mi visión al respecto de estas cuestiones a lo cual también no sé si César está me gustaría también tener su visión PMI fue digamos a mi criterio es el más desarrollado a nivel internacional el que más el más robusto está por el sistema digamos de organización que tiene pero a mi criterio es el menos eficaz o sea ¿no? y sin ir más lejos el PMI ya en el PMBOOK en el último ya empezó a poner Link Construction como una como una como que empezó a meter ahí a switchear pero en realidad como que filosóficamente como lo plantea el PMI no no está muy alineado a lo que establece el ING sí son vasocomunicantes y hay un montón de cosas súper interesantes dentro del mundo del PMI está buenísimo tomar y creo que hay mucho para poder trabajar en sinergia digamos creo que todos hay cosas que están buenas para poder tomar lo que pasó con el tema del ING Construction y Virtual Design and Construction es que un poco hoy el ING Construction acuérdense que nace en los noventas fines de los noventas el mundo del BIM o el desarrollo que tuvo el BIM en los últimos cinco o seis años el ING estaba desde la base desde el inicio entonces lo que hoy en día viene a proponer el Virtual Design and Construction la Universidad de Stanford es un poco unir ya el BIM ellos dentro del en el Virtual Design and Construction no hablan del ING Construction sino habla de como gestión de los procesos o algo por el estilo pero en definitiva utiliza las herramientas del ING Entonces un poco lo que hizo el Virtual Design and Construction es tomar al ING en una parte que es como hacer para gestionar los procesos de construcción pero después toma a la parte del BIM como este sistema de cómo poder hacer para eficientizar la parte digamos de relacionamiento entre todos los actores la cuestión digamos de tecnología y hace un framework muy interesante digamos de todas las partes que pueden trabajar pero ya mucho más integrado a y tiene una cuestión muy interesante es cómo generar por ejemplo las reuniones se llaman reuniones de ingeniería concurrente o reuniones ICE a donde establece ya no son las reuniones de planificación esas ya entrarían en la parte de producción sino son reuniones para poder resolver problemas de diseño o de cualquier índole donde vos unís al arquitecto al ingeniero a trabajar en conjunto con el modelo BIM con las partes digamos del ING para poder resolver problemas es como para hacer dos horas de bici ¿no? pero lo que les digo es que en algún aspecto fíjense qué es lo que les sirve de cada uno estas son tortas a donde nosotros hicimos estamos haciendo una capacitación en VIRTU de SANA en Construction no podés no hacerla porque en algún punto cuando estás en este camino de mejora continua siempre está el sistema operativo siempre lo tenés que estar renovando en algún aspecto ahora hay cuestiones culturales del ING que siguen siendo el paraguas para todos digamos independientemente de la herramienta bien clarísimo bueno tenemos una última pregunta y lo dejamos tranquilo a Rómulo que ha contestado una serie de preguntas al hilo Agustín Pereira pregunta ¿utilizan algún software que integre la metodología de Last Planner con los cronogramas de Microsoft Project que es la herramienta que más se utiliza acá en Uruguay al menos? Sí vamos a ser polémicos porque si no nadie se va a correr esta charla el Project tírenlo a la basura no sirve para nada ¿hay algún vendedor del Project aquí en la sala? creo que no creo no el tema es el siguiente a ver lo que nosotros tenemos probado es que el Gantt como sistema de planificación es algo que no existe ¿cuántos de ustedes arrancan con el Project con el Gantt? definen todas las tareas el inicio de la obra 300 millones de actividades todo interrelacionado una cosa espectacular y a la semana se lo tiene que empezar a actualizar el tema de todos estos sistemas digamos de planificación son casi como sistemas de 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 biopsias a cadáveres porque vos siempre estás llegando tarde siempre llegas bueno llegó el viernes ya esta semana ¿qué se hizo? ah tengo que actualizar la planificación tú te vas a actualizar y yo me entero que el plazo de entrega estaba frenado y se te fue comprimiendo y decimos bueno ¿y ahora qué hacemos? pidamos al comitente de plazo entonces ¿por qué digo eso? porque en Last Planner el Project funciona pero es una etapa de cinco etapas distintas entonces vos vas a usar el Project inicialmente para definir junto con el cliente cuáles son los hitos fundamentales de la obra ahí vas a atacar la obra completa te vas a estar con tu comitente y vas a decir mira la obra son tres años más o menos la estructura va a llevar tanto tiempo la vamos a llevar te va a tratar las terminaciones tanto le parece bien los fondos están acordes a esto una vez que cerraste vos lo que vas a tomar de todo ese proyecto solamente son los hitos los milestones los hitos claves una vez que tenés esos hitos a mi class cuando yo lo conocí en Estados Unidos me dijo para yo modificar un hito me tiene que decir quién se va a morir o sea tiene que ser así algo que esto no se toca por nada la diferencia con el sistema de planificación tradicional que vos decís bueno Rómulo pero yo con el proyecto hago eso también sí pero el problema es que vos tomás eso como cierto no tomás en cuenta la variabilidad como parte integrante de la planificación y no tomás el flujo como modo de gestión de la producción vos lo que hiciste fue sacarte una foto de un momento nada más entonces lo que establecen las planners es que vos agarrás esos hitos anuales y lo que vas haciendo van a ser zooms la planificación ¿por qué? porque la variabilidad está probado y no está probado en la construcción está probado en el pronóstico del clima mientras más lejos vos te quieras hacer un pronóstico más variabilidad vas a tener ¿viste la famosa antes de fijar en el celular de acá 10 días se que va a haber sol y después hubo un huracán ahora mañana seguramente va a ser mucho más certero con lo que pase mañana eso es por una cuestión de las variables que el entorno hace que genera la meteorología en algún punto la variabilidad mientras más le compongan las cosas más chance tenés de que la variabilidad te pegue entonces si yo quiero pensar que de acá 3 años voy a estar poniendo los picaportes claramente lo que va a pasar en el medio un montón de cosas entonces es muy probable que no le pegue a eso entonces lo que establece la planificación es primero definir los hitos pero después sé que estos hitos pueden ser que tengan cuestiones entonces ahí lo que vamos a tener trabajar con el sistema de buffers o el sistema de colchones de plazo sabiendo que la variabilidad me va a pegar cómo voy a hacer para trabajar para eso para eso es buenísimo Goldratt y la teoría de las restricciones como para que puedan meterse en ese tema el segundo punto es lo que voy a hacer entonces es achicarme agarrar 3 meses de esa planificación y ahí sí me voy a empezar a meter más en profundidad con el equipo y acá hay otra cuestión clave que el project no lo tiene en el project generalmente lo hace un arquitecto un ingeniero en su oficina con su experiencia previa seguramente tiene mucha experiencia y dice esta obra el yeso va a llevar 3 meses pero lo que nunca hizo fue preguntarle al yesero a su criterio y a su experiencia cuánto tiempo le va a llevar esa obra y qué restricciones está viendo el yesero que a nosotros muchas veces no las vemos porque no somos yeseros y nunca armamos un andamio para poder poner yeso y aplicarlo entonces lo que empezás a hacer cuando empezás a agarrar esos 3 meses es empezar a sumar al equipo que va a hacer el trabajo y lo que empezás a ver es qué restricciones y qué grado de interdependencia tenés entre las actividades empezás a ver con el equipo que va a ejecutar el trabajo cuáles son las complejidades qué combina hacer primero qué combina hacer después che no se olviden de que acá voy a necesitar un andamio doble porque hay una doble altura uy tenés razón bueno la doble altura eso va a llevar un poco más de tiempo o sea empezar a realmente entender la complejidad propia del proceso de producción cómo vas a hacerlo pero ahí lo que estableciste es definirte las restricciones y empezar a generar compromisos que es otra palabra que el project no te lo da porque el project es una foto ahora cuando yo tengo esta reunión de planificación como nos había preguntado Guillermo recién en la pool plan o en las nueve fases empezar a generar compromiso con los actores que van a hacer el trabajo el last planner es 50% compromiso 50% sistema pero la parte de compromiso es clave es ingeniería social más que otra cosa una vez que cerraste esa instancia ahí va a una reunión de planificación semanal donde vos ves cuatro o seis semanas vistas para adelante todas las actividades día a día que tenés que hacer de dónde te nutris de la reunión que tomamos antes de las tres semanas y cuáles son los parámetros los hitos que establecemos con el cliente de ahí no me puedo mover y lo más interesante de todo esto y lo más revolucionario de todo esto por eso imagínense todas las capas que le estoy armando que el project no las tiene digamos que vos tenés ya una reunión de planificación semanal en la obra ahí sí con todos los capataces que cumplan en la obra ahí está el capataz albañería el electricista el plomero ahí participan una vez a la semana una hora todos los actores los que realmente juegan el partido se paran de cara a esos tableros y empiezan a definir qué vamos a hacer la semana que viene qué vamos a hacer en las próximas cuatro semanas y lo más importante es que chequeamos qué es lo que se hizo la semana anterior porque lo que lo que hacemos primero es decir che la semana pasada habíamos dicho que vamos a hacer estas diez actividades ¿las hicimos o no las hicimos? sí, no, sí, no sí, no, sí, no bueno y ahí viene lo revolucionario empezaba a preguntar por qué no la hicimos entonces de golpe le preguntaba al plomero che vos habías dicho que el martes entraba al baño del segundo piso ¿por qué no entraste? y ahí y lo revolucionario es porque aparte no es una vez que lo tenías preguntado lo tenías preguntado cinco veces porque generalmente cuando vos te haces esa pregunta y decís y porque no llegué bueno, ¿y por qué no llegaste? y no llegué porque me retrasé en el primero ¿y por qué me retrasé en el primero? y porque al final yo pensé que un baño eran dos entonces cuando empezás a ver y llegás a los cinco ¿por qué? definís cuál es la causa a raíz del problema ¿para qué? para no volver a cometer el mismo error la semana siguiente porque este sistema al diferente del proyecto aprende solo es machine learning pero social entonces el propio equipo va aprendiendo semana a semana de los errores para no volver a cumplirlo entonces eso hace que la variabilidad o cierta parte de la variabilidad empiece a disminuir nosotros medimos cuáles son las causas de no cumplimiento y semanalmente las exponemos y también medimos cuál es el porcentaje de actividades completadas definimos que nosotros tenemos que tener en la obra un 70% como mínimo de PAC o porcentaje de actividades completadas entonces semana a semana vamos midiendo 65% hay que mejorar 83% che estamos muy bien algo está pasando no estamos midiendo bien ¿no? entonces ahí empezás a ver cómo hacer para mejorar eso perdón que me extendí pero era fácil decir hay que matar el proyecto solamente les quería contar por qué porque toda esta dimensión toda esta estructura de interrelaciones toda esta construcción de compromiso no te la puede dar un project digamos el project es una buena foto para que vos tengas al inicio decir bueno la obra va a ser esto pero después vos te vas a dar cuenta que los papelitos los post-its y esas situaciones van a ser mucho mucho más ágiles hay programas de software para poder hacer eso en nuestra opinión tenés que tener un grado de desarrollo de obra extremadamente grande para que amerite poder hacer digamos implementarlo digamos así que yo lo que le digo es arranque en lo físico que el albañil escriba su post-it y lo pegue su compromiso son contratos semanales que firmás de entrega con los con los con la parte del equipo que va a construir eso tiene una potencia que uno no tiene ningún software ahí no soy amigo del software eso y es el gran desafío que nos trae el COVID ¿no? porque decir ¿y ahora cómo hacemos? y bueno es un tema es un tema claro gracias Rómulo por la explicación no sé si hay alguna otra pregunta o un comentario si no ya estaríamos en tiempo para para finalizar la conferencia de hoy creo que no hay más más preguntas bueno agradecer de nuevo a Rómulo a César y a José por bueno por la coorganización de esta conferencia y bueno gracias a todos por participar y quedarse hasta último momento incluso con este debate e intercambio de preguntas y respuestas así que bueno muchas gracias y desde la Cámara de la Construcción también quedamos a la orden para particular para conectar y bueno para seguir trabajando en este camino y bueno como ya dijeron LCI Perú y LCI Argentina también están a disposición para seguir ayudándonos y trabajando en conjunto perfecto gracias muchas gracias a todos chau chau adiós nos vemos chau chau saludos a todos chau